El Odio Bardo el Narizón Con el Gorilla el 9 Y el Cruz que no te habla Dime los huesos Ya gasté mi DD Compré mucha comida y no salvé ni para el drink Ya me fui Que tengo que buscar trabajo Con hambre y con la hierba que me gastó todos mis chavos Oye, Gordo ¿Cuánto me sale la onza? Mirando yo la mota, yo la vuelo de la bolsa 150 barollas de la pegajosa Rolando un par de batallas, parezco sal y sosa Ey, botella de jarabe Si tienes el doctor yo lo llevo pa' un de Mohamed Que soy el don que todo lo sabe El gordito con el peso y el narizón que lo injale Lo haitale, yo soy el profe girafale Ando con Florina y el Kiko le doy las clases Digo 400 el paquete me le doy baile La bicha quiere montar en algo, no le doy raite Ey, en las redes con cuartos Va para chiviendo como gato y me jarto Ey, como fumo pila y hierba Tanque está vacío y la maría de preserva No me confunda, no contesto preguntas Después de cinco palos conmigo ella se asusta Puta, no soy yo sinvergüenza Le pido a mi novia y le debo chavo a mi suegra No compro Gucci, yo solo compro en suami Yo no quiero cuero, yo no quiero una fácil No tengo para ver eso, me compré unos taquis Una sopa en bolsa si no en combo, papi Tengo feria y comiendo maruchan Pa' los ratones pongo trampas y se van Buscando cucas cuando es hora de chimar Tengo cinco vitalenas de Milán Ey, yo me pongo a rezar que al rendida tenga miles Y restaurante pa' almorzar sin portaza Y veinte refri en archivo El que se crea madurito, el primerito que cocinó El nariz sujo, todo hueliendo billuyo Esto no es mi combo, audio boloto es tuyo Quiero cien millones con la cara de chucho Si te lleva de hongo se me baja el orgullo Ey nueve, dile que llegamos A demostrar pero pa' acabar también El narizón, el audio boloto Pa' que lo sepan Pa' que lo sepa Ey, aquí estamos en Hueso re, audio boloto, night night baby Ey, defiendo, ensayando, pero no, 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 no Gracias por ver el video